El primer trimestre del año inicia con firmes intenciones de viajar por parte de los mexicanos revela un análisis compartido por la agencia Alliance Partners, líder mundial en asistencias, que apunta que un 56% de la población encuestada en México señaló tener planes de viaje durante este periodo. El segmento poblacional que lidera esta intención de viaje es aquel comprendido entre personas de 35 y 44 años, seguido por aquellos entre los 25 y 34 años. Dentro del primer grupo, un 63% desea salir de viaje y un 60% en el segundo. En este contexto, caracterizado por un gran interés por viajar, Alliance Partners también dio a conocer ciertas tendencias que marcarán el turismo en este año, como la planeación, el bienestar, la inclusión y la conciencia ambiental. Ante un panorama con cierta incertidumbre financiera, los viajeros buscan maximizar el valor y cuidado de sus viajes, lo que les conduce a una mayor planeación de estos. En ese sentido, existe un gran potencial para las herramientas e inteligencia artificial que faciliten la organización de las vacaciones. Se advierte también un gran aprecio por la flexibilidad y personalización que pueden ofrecer aerolíneas, hoteles y agencias. Y hay una mayor intención de compra en esquemas de protección como seguros de viaje. La pandemia nos enseñó a todos el valor de ser mucho más precavidos al viajar. Y eso se resuelve con una asistencia de viaje, es decir, un servicio que te acompaña de principio a fin y que brinda soluciones en caso de que te enfermes, pierdas equipaje o algún documento, entre otros imprevistos. Mencionó Joana del Toro, subdirectora de Alliance Travel. Las personas más allá de la diversión también muestran un creciente interés en que los viajes que realizan les aporten relajación y bienestar físico o emocional. Ante ello, el turismo deportivo, espiritual y ecoturismo muestran oportunidades de crecimiento. Dentro de este escenario, la gente también espera mayor accesibilidad, inclusión y facilidades por parte de los prestadores de servicios turísticos con la finalidad de que todos puedan viajar sin barreras en consideración de las necesidades de todo tipo de viajeros. Se espera que las decisiones sobre el tipo de viajes a realizar se relacionen cada vez más con una conciencia socioambiental. Por ello, surgen numerosos programas que involucran a los turistas en la compensación de la huella ambiental, alternativas para descarbonizar el transporte, entre otros. Asimismo, se habla de un turismo regenerativo, es decir, que busca realizar actividades que no solo no afecten el entorno, sino que generen un impacto positivo en el lugar de visita en beneficio directo de las comunidades y medio ambiente. Cerca del 70% de los mexicanos afirmaron estar interesados en sumergirse de manera integral en los destinos que visitan. Con información de Rodrigo López Becerril, CPS Noticias.